hola 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 bienvenidos a nuestro canal cocinar más sencillo imposible que creéis que os hemos preparado para hoy seguro que lo habéis adivinado tenemos aquí tres manzanas tenemos huevos tenemos una serie de ingredientes pues si os vamos a enseñar a hacer una tarta de manzana a nuestra manera comenzamos con los ingredientes tenemos el ingrediente principal que son tres manzanas son golden porque nos gustan la golden pero bueno son las que menos ácidas están para nuestro gusto vale entonces nosotros hemos cogido tres manzanas que son grandecitas tenemos aquí cuatro huevos tenemos un sobre de levadura tenemos harina mermelada que hemos hecho nosotros casera que en este caso es de mango pero lo vamos a hacer también para echarle un poquito vale entonces no os vais a notar mucho la mezcla de sabores vale tenemos dos cucharadas soperas de mantequilla que las vamos la estamos dejando en ambiente pero son para untar el molde para que no se nos pegue la mezcla tenemos un yogur natural un vaso de leche que va a ser la medida de todos nuestros ingredientes es decir un vaso de leche un vaso de aceite en este caso vamos a ponerle aceite corriente de girasol y también va a ser la base para nuestras para nuestras nuestra harina vale y tenemos también el azúcar comenzamos tenemos aquí preparado nuestro bol al que vamos a echarle una de las manzanas que previamente hemos pelado y hemos picado seguimos con los cuatro huevos directamente lo vamos a echar todo ahí en el bol cuatro huevos vamos tres y este cuatro cuatro huevos y seguimos echando ingredientes vamos a echarle un yogur natural sin estar azucarado lo que es un yogur natural vale le vamos a aportar cremosidad ya lo hemos echado y seguimos echándole un vaso de azúcar sabéis que hemos puesto el vaso vale de referencia de medida y ahora vamos a utilizar otra vez el vaso estáis viendo allí a nuestra cocinera haciendo la medida un poco rudimentaria pero a nosotras nos vale y echamos uno de harina y dos vasos dos vasos bien colmaditos de harina habéis visto que no hemos tocado todavía la mezcla de ingredientes y ahora vamos a echarle un vaso de leche puede ser entera o desnatada un vasito ahora echamos nuestro sobre de levadura y vamos a empezar a echarle el vaso de aceite corriente de girasol llámalo como quieras y vamos a empezar a moverlo un poquito y la vamos a pasar por nuestra mini pimer para ahorrarnos trabajo vale tiene que quedar una mezcla y bien preparadita volvemos enseguida volvemos enseguida bueno como os hemos dicho lo hemos pasado por nuestro mini pimer por nuestra batidora de aspas normal y vais a ver cómo queda la mezcla os vamos a decir que hemos echado como medio vasito más de harina para que le aportará un poquito más de consistencia mirar qué maravilla y qué olorcito más bueno está dando bueno por otra parte tenemos aquí nuestro molde vale nuestro molde de de acero inoxidable y lo hemos juntado con mantequilla y le hemos espolvoreado un poquito de harina para que no se nos pegue nuestro nuestra tarta de manzana y vamos a empezar a echarle la mezcla vamos a echarle la mezcla mirar qué buena pinta tiene esto dios mío qué pintaco acordaros de que si necesita un poquito más de harina no dudéis en echarlo vale un poquito nosotros hemos echado dos vasos y medio recordaros una vez más que estáis en el canal cocinar más sencillo imposible que os estamos haciendo una tarta manzana y que vamos a empezar a decorarla ya vale antes de que es nuestra manzana se empiece a poner oscurita vamos a empezar de fuera hacia adentro hemos pelado y picado en en lonchitas nuestra dos manzanas y vamos a empezar a darle visibilidad a nuestra tarta de manzana como os he dicho estáis en el canal cocinar más sencillo imposible recordaros que si os gusta esta receta podéis suscribiros a nuestro canal una vez suscrito no os olvidéis de darle a nuestra campanita de notificaciones a la campanita de notificaciones para que sepáis cuando volvemos a colgar un nuevo una nueva receta y también recordaros que si os ha gustado esta receta podéis darnos un me gusta que es un dedito hacia arriba seguimos decorando nuestra tarta de manzana y enseguida estamos con vosotros a recordaros también una cosa muy importante estamos calentando nuestro horno vale a 180 grados arriba y abajo y enseguida volvemos mirar qué maravilla de tarta de manzana nos está quedando como hemos dicho tenemos precalentando nuestro horno arriba abajo a 180 grados lo vamos a bajar ahora a 150 y lo vamos a meter durante una hora aproximadamente tres cuartos de hora una hora e ir echándole un vistazo poquito a poco y ya cuando esté terminada seguimos mirar ya la tenemos metida en nuestro horno y vamos a cerrarlo nos vemos enseguida mirar qué maravilla de tarta de manzana nos está quedando la hemos sacado lo hemos puesto encima de una rejilla de la rejilla del horno para que se vaya enfriando sin tocar nada vale para que no para que no se enfríe demasiado rápido vale la vamos a dejar aquí encima hasta que se enfríe y luego la vamos a meter en la nevera un poquito antes de que se enfríe del todo con una brochita para darle un poquito de color en la parte de arriba vamos a echarle mermelada podéis echarle mermelada de manzana vale nosotros estamos echándole mermelada de mango que hemos hecho nosotras y que está exquisita no se va a notar mucho no se va a notar mucho la mermelada simplemente la queremos para dar brillo vale estamos dándole con nuestra brochita de cocina mirar qué qué colorido más bonito qué diferencia que tenéis mermelada de manzana perfecto de melocotón todas esas que se parezcan un poquito en el color vale nosotros hemos tenido que recurrir a una mermelada que nos gusta y que teníamos ahora vamos a dejar que se enfríe así encima de nuestra rejilla y mirar este es el resultado que nos ha quedado luego la vamos a desmoldar y vamos a presentar una buena porción para degustarla vale hasta ahora antes